Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer un proyecto bien bonito que te va a encantar. Mira qué bonito girasol. Te estoy poniendo en la descripción del vídeo la lista de los materiales para hacer un bloque de girasol de 6,5 x 6,5 pulgadas. También te estoy poniendo las medidas para que puedas hacer un girasol de 12,5 pulgadas por si quieres hacer una colcha de puros girasoles de 12,5 pulgadas y entonces te queda hermosa. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo, que es cada semana. Entonces vámonos a la mesa y empecemos con nuestro proyecto. Aquí yo ya tengo acomodados todos mis materiales para empezar a hacer mi girasol. Lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con los pétalos de la esquina que sí tienen un poco de dificultad y te voy a mencionar por qué. Primero vamos a trabajar con ellos y te explico. Los cuatro cuadritos que son del mismo color que el marco de nuestro centro los vamos a poner en la esquina que intersecta con el marco de nuestro centro. ¿Te fijas? Los estoy poniendo al derecho ahorita para que te des una idea lo voy a voltear para coserlo, pero quiero que los veas. Luego estos 12 cuadritos los vamos a usar también en los cuatro cuadritos de las orillas. Entonces, para trabajar con ellos los voy a poner aparte y que me entiendas lo que vamos a hacer y esto lo vamos a poner en un lado. Ahorita regresamos con el resto de nuestra flor. Mira, todos los cuadritos ya tienen el cuadrito en el centro, ¿sí? Estos cuadritos miden uno y medio pulgadas. Todos los cuadritos chiquitos, los neutros y estos cuatro chiquitos. Y estos cuadritos miden dos y media pulgadas. Entonces, si yo coso esta esquina, lo voy a hacer con una línea diagonal de esquina a esquina sobre mi cuadrito. Entonces, yo le voy a pasar una costura por la línea diagonal para que me quede justo así. ¿Sí? Pero tú sabes, yo sé que esta orilla y esta orilla miden uno y medio. Entonces, si yo le voy a pegar otro cuadrito de este lado, va a caer encima del cuadrito que acabo de pegar. ¿Por qué? Porque mide más de la mitad de nuestro cuadrado de abajo. Mi cuadro mide dos y medio. La mitad es uno y cuarto. Y mis cuadritos miden uno y medio. Entonces, se pasan en un cuarto de pulgada. ¿Sí? Entonces, no los puedo pegar al mismo tiempo. Tengo que coser primero los dos de las esquinas opuestas. Los corto, los plancho muy bien para que me queden bien, bien derechitos. Y luego, voy a coser los dos de las otras dos esquinas que van empalmados sobre estos. Pero para que quede bien hecho, tenemos que hacer primero estos dos, cortamos, planchamos, y luego estos dos. Y cortamos y planchamos para que nuestros cuadritos no se deformen. Acuérdate que este bloque es de seis y media pulgadas. Entonces, no podemos estar arriesgando a perder tamaños porque cosemos un poco chuecos. Aquí tenemos que ir con mucho cuidado y hacerlo muy bien para que nuestra flor quede muy bien definida. Sobre todo que los pétalos van a ser cuadrados. Entonces, voy a marcar todos mis cuadritos, todos, tanto los cafés del color del marco de mi centro, como los blancos. Me voy a ir a la máquina, voy a coser los dos lados opuestos primero en los cuatro, los corto y los plancho. Y te veo aquí de regreso para pegar los otros dos y que veas cómo me quedaron. Vámonos a la máquina y empecemos a coser nuestros cuadritos de las dos esquinas opuestas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. ¡Muy bien! Ya tengo mis cuatro cuadritos de los pétalos con las dos esquinas opuestas que cosimos los cuadritos y los planchamos. ¿Ok? Yo les planché la costura detrás de la tela del pétalo. Aunque ésta sea más oscura, vamos a dejarla así. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque cuando cosamos los otros dos, te va a hacer sentido la plancha. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coser, también ponemos en la mera esquina de todos mis cuadritos, y vamos a coser nuestros dos cuadros restantes de uno y medio por uno y medio en las otras dos esquinas. Te fijas como... Mira, lo voy a doblar para que lo veas. Y sepas a qué me refiero cuando... Te explico por qué hay que coserlos así. Mira, te fijas como coses encima de los dos cuadritos que ya cosiste. Entonces, si tú no los planchas y no los pegas primero, se te van a hacer las costuras bien feas. Entonces, lo que queremos es lograr que se haga un cuadrito así de perfecto. Ok. Vamos a coserle las otras dos cuadritos en las otras dos esquinas a todos nuestros pétalos de las esquinas de nuestro girasol. Las cortamos, las planchamos, igual que como hicimos en las dos anteriores, y te veo de regreso aquí en la mesa. ¡Suscríbete al canal! Ya cosí y planché mis cuadritos de las esquinas opuestas. Mira, te fijas como estos dos los planché para adentro y estos dos con la costura hacia afuera, para no empalmar tanta costura adentro de un cuadrito tan pequeño. Por eso te comenté que habría que ponerle la costura a un sentido, los dos opuestos, y al otro sentido, los otros dos, para que no se empalmen tantas costuras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como cuando hacemos un blog, siempre que lo terminamos, vamos a cuadrarlo para ponerlo con los otros blogs y armar nuestra flor. Este cuadrito nos debe quedar de dos y media pulgadas, pero hay que quitarle, cuando se deslizan las telas, las pancitas que se le hacen, y que lo enchuecan un poco. Mira, ¿ves qué bonitos quedan? Y así vamos a cuadrar nuestros cuatro blogs a dos y media pulgadas, para dejarlos bien derechitos y bien limpios, y empezar a armar nuestro girasol. Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos nuestros cuatro pétalos de la esquina, que eran los más difíciles de armar, y ya los terminamos de armar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a traernos nuestra flor, que teníamos originalmente. Y vamos a empezar a armarla. Mira, ¿ves cómo se ve lindo? Ya se ve la forma del girasol. Mira qué lindo se ve. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, como hicimos como todos los blogs, siempre tenemos que hacer piezas del mismo tamaño, para embonarlas unas con otras, y terminar nuestro blog. Ok, por ejemplo, estas tres piezas, yo las voy a pegar. Primero pego estos dos, y luego pego estos dos con el del centro, y armo mi tira número uno. Luego voy a pegar todos mis rectángulos, con mi cuadro del centro, y armo mi tira número dos. Luego voy a pegar estas dos piezas, estos dos rectángulos, con estos dos cuadros, y voy a pegar, voy a pegar mi tira número tres. ¿Ok? Aquí lo que tengo que estar al pendiente es, cuando yo cosa esta pieza con esta, asegurarme que coincidan mis puntas. Aquí y acá. Y cuando cosa esta pieza, también, que coincidan mis puntas de mis costuras, para que se vea continuo el marco de mi centro. Vámonos a la máquina, y armemos nuestro bloque, y te veo de regreso aquí en la mesa. ¡Gracias! 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 Ya acabamos nuestro bloque. Mira que lindo nos quedo. Se ve hermoso. Ok. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Lo vamos a cuadrar. Como son muchas piezas juntas, hay que cuadrarlo. Si a ti sientes que se te mueven mucho cuando pegas tus tiras, cuadra tus tiras, hazlas más rectas y ya no vas a batallar. Yo no tuve que hacer eso, pero tú lo puedes hacer si es necesario. Asegúrate de planchar muy bien tus costuras después de cada costura que hagas para que te queden muy bonitos tus blogs. Ok, vamos a cuadrarlo para quitarle todas esas pancitas que se le hacen, seis y medio, y lo vamos a dejar bien limpio y bien derechito. Mira qué lindo quedó. Ahora yo lo planché con las costuras abiertas ya que pegué las tres tiras para que se definan muy bien las intersecciones y se marquen muy bien los pétalos. Este bloc me quedó de seis y medio por seis y medio. También te puse la medida para que lo hagas de doce y medio por doce y medio. Yo, por ejemplo, hice varios para ponerlos en un mismo bloc y hacer uno de doce y medio por doce y medio. Sí, ahorita hice tres y yo tenía este bloc y lo voy a poner para combinarlos y darle movilidad a mi pieza. Tú puedes hacer todos tus girasoles iguales o puedes hacer dos girasoles y otro tipo de flor y ponerle aquí una manzana o irle poniendo diferentes figuras a tu bloque para que cuando te quede de doce y medio por doce y medio tenga mucho movimiento. Entonces, eso es lo padre de hacer las combinaciones con los bloques de seis y medio cuando estás haciendo una colcha de puros bloques de doce y medio porque entonces así puedes meterle más movilidad a tu bloque individual. O puedes hacer un camino de mesa con puros girasoles y solamente cambias los colores de los pétalos de las flores mientras segan siendo amarillos. Entonces, espero que te haya quedado muy bonito tu bloque. Si tienes alguna duda, por favor, mándame tus comentarios y con mucho gusto te la contesto antes de 24 horas. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que yo subo un video, que es cada semana. Y pues este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias!